Hey que pasa gente, en el video de hoy vamos a estar usando una clase bastante diferente Porque vamos a usar un fusil de asalto que nadie esta utilizando Pero realmente es buena Y la verdad es que me sorprendio Estamos hablando de la Isohemblock Ese fusil de Modern Warfare 2 Que llego en aquellas epocas donde estaba el mapa de Ashika De hecho incluso creo que el mapa ya ni esta Osea literalmente es un arma que nadie utiliza Pero a dia de hoy te traigo una clase que revienta bastante Pero bueno antes de pasar con eso Suscríbete al canal, activa esa campanita Porque estamos muy cerca de llegar a los 8000 suscriptores Y cuanto ayuda se puede lograr Vamos a intentar llegarlo mas cerca a los 10.000 en lo que acaba el año Faltan menos de 2 meses Entonces con tu ayuda se que podemos acortar esa meta de 10.000 suscriptores Ahora si te dejo el gameplay y al final tienes la clase Disfrútalo Let's go Siento que ahora si va a haber como un cambio significativo al menos con el buff el update Tipo la vez pasada pues fue nada mas este Slight Cancel Pero ahora si es como de no mames Tiene uno acá Si como que me noto incomodo haciendo double tap en Black Ops 6 Gravisimo Si eh Ah tranqui eso el borzón Shet me caigo Uh que bendición Vamos para los obvios Vamos para los obvios Vamos para los obvios Ok Ok Tengo que irte Tengo uno arriba Si está encima del techo Este no? Ah el drog Moradito Tras en fracas Ya Era uno morado no? Un oso que haría bien Un oso que haría así Un oso que haría así Mata 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 Aquí tengo un chingo de gato De eso Uy el labrón Me gusta wey Me gusta pendejo Ya wey Ah era un p***er wey Para chico de oro Yo soy horror Si era tiktoker Si era tiktoker wey Si, si era tiktoker Si Ah wey otro vato aquí arriba en el techo Techo ya vienen wey Ahí está Tengo uno para acá No solo para mal Si Si No 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 ¿Le fueron dos o qué? El mosquito Tenemos gente abajo o abajo con el redonkel, ve Toma necesidad Me fui de cara Me pego la termita, neta? Ah, que moda Aguas, aguas, les cae un muy Cuartos ¿Dónde? ¿Dónde estás? Hala, verga, le hizo Hemlock, chat El poder oculto le hizo Hemlock Ahí viene Creo que esta cuenta hasta aquí llega ¿Por qué? La tendría que haber a la otra Están estriando 3 Ah, chinga, pero no lo sacó el... Ah, no, todavía no está la fuga No, todavía no Pensé que era este, pero no Ahorita me voy Mames, piche 30 A la mierda O, rato, como ya casi no juego por esta pregunta Sí, es del... desafíos El desafío en los ojos Creo que hemos Mira, yo no sé Ah, eso no ha salido Van allí a segunda cara Creo No mames, me mató el que está abajo, wey Fuck, pego la termita de un wey Así que es el otro Que no Oh, puta wey, entre los dos me mataron ¿Qué br Inhale? No mames Expulsaron al Optic, wey No pierdas de vista los contratos de mayor Valen más la pena Sacaron a Daloptic Ya cambió de cuenta Daloptic ¿Cómo es Daloptic? Está diciendo Esta cuenta ya va a valer verga Ay, defecto, vale verga Tengo cuatro aquí, chal ¿Cómo juego esto? No mames Dylan, ve a revivir a la del Carlos No mames Dylan era el del Baro, güey Están canteando las puertas La de aquí afuera nada, me imagino Sí, ahí atrás Ahí atrás, ahí adelante Y esa, ahí atrás de la puerta Son dos equipos, ¿no? ¡Ah a ver! ¡Ah a ver! Ah, qué bueno. Hay algunos contratos que aumentaron sus pagos. Chat, acabo de clutchar Acabo de clutchar una Verga, güey, el clutch que me acabo de aventar, banda El clutch que me acabo de aventar, chat El clutch que me acabo de aventar, güey Damn El clutch que me acabo de aventar, chat Un caturroña, güey Ok, mis panas, aquí tenemos la clase Primero que no empezamos con el silenciador Yo en el ejemplo llevo el Quatermaster Que con este fusil de asalto se acomoda muy bien Porque le da aún más control de retroceso De por sí ya no tiene mucho recoil La neta es que es un arma que parece rayo láser Así que te lo recomiendo bastante En la parte del cañón, para darle máximo control de retroceso Aún más velocidad de bala y alcance daño Que realmente con este cañón da demasiado Es el último, el Fielder T50 Es mi recomendación En la mira decidí llevarle un poquito OG A lo antiguo llevé la mira UPV4 Pero realmente tú puedes poner la mira Que sea más de tu gusto Ahora sí que depende más del cargador De 45 proyectiles No puede faltar para no quedarnos Si municiones las enfrentan bien Y por último Aquí hay una variación Puedes poner la empeñadera de apoyo pesado Bruin Que es un acople bastante gut Y si no también puedes poner La munición de gran peso Que te va a otorgar un poquito más De velocidad de bala y alcance daño A contra de más control de retroceso Pero bueno, es un poquito más a gusto Así que aquí tienen la clase, panas Espero les haya gustado Suscríbete para más Hasta la próxima Adiós Let's go Adiós Let's go Adiós